¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué luego? ¿Una vez que queremos que no? Bueno, nosotros consideramos que es una buena noticia, no es positivo porque es lo que hemos venido pidiendo durante muchos meses y por fin se activa, ¿no? Y eso puede ser que genere confianza en el sector en unos momentos en los que estamos empezando ya la próxima campaña y esperemos que haya alegría en los mercados, que los precios se recuperen, que podamos cobrar como mínimo lo que cuesta producir porque desde luego lo que no puede ser es que permanentemente estemos vendiendo por debajo de lo que nos cuesta producir y se siga perdiendo dinero y en ese sentido nosotros esperamos que esta medida surta los efectos que esperamos que tiene que surtir. La hemos reclamado, como sabéis, con mucha fuerza. Ya está en marcha o estará a partir del día 13 y también lo que nosotros vamos a seguir pidiendo es que no se baje la guardia en hacer todos los esfuerzos por concentrar la oferta, en hacer esfuerzos por la promoción, en seguir vendiendo las buenas cualidades del aceite de oliva, que desde luego es un producto absolutamente bueno y que necesita, pues lógicamente, que tenga un mercado estable. Eso es lo que esperamos y esperemos que esta medida de alguna manera lo pueda resolver. También tenemos que hacer esfuerzos desde el propio sector y nosotros venimos diciendo que es necesario concentrar la oferta, que el producto y la comercialización puedan estar lo máximo posible en manos de los propios productores, de las cooperativas, para intentar colocar el producto en el mercado. Esa es una asignatura muy pendiente en el sector del aceite de oliva, donde la producción sí que está en manos de las cooperativas, pero el comercio, sin embargo, está muy lejos de que lo podamos controlar mayoritariamente. Ahí se tiene que hacer esfuerzos, lógicamente, para eso también se necesitan ayudas, para que se pueda concentrar la oferta. Se tienen que hacer, como decía antes, unas campañas de promoción importantes, abrir nuevos mercados. Yo creo que el aceite de oliva tiene muchísimas posibilidades de llegar a sitios donde ahora mismo ni lo conocen, ¿no? Pues ahí tenemos que estar. Desde luego no se pueden estar teniendo unos precios que son de hace 20 años. O sea, aquí todo ha subido, los costes de producción en todos los temas han subido, la mano de obra, el fertilizante, se hemos instalado sistemas de riesgo y la energía sube. Y, lógicamente, esos precios, desde luego, es vergonzoso, que se haya tenido que esperar a que baje tantísimo el precio del aceite de oliva para que se pueda poner en marcha esta medida.